Estamos aquí en el Juego de Estrellas de la NBA 2015 en Nueva York, donde tenemos detrás a Al Hartford contestando las preguntas en la conferencia de prensa con todas las superestrellas. Un día histórico para el país. Hartford acaba de romper un récord, tercera vez que va al Juego de Estrellas. Récord para un latinoamericano en la historia. Ha contestado más de 40 minutos preguntas a la prensa latina, hispana, de Estados Unidos. Y no hay duda de que un gran logro para el país es que Al Hartford se haya convertido en jugador de la NBA latinoamericano con más participaciones en el Juego de Estrellas.